Hola Hola amigos de Español Real Espero que haya alguien por allí Me pueden oír o escuchar Bueno, en primer lugar quería decirles que ya estoy en vivo Me pueden oír, hay alguien por allí Bueno, el día de hoy la idea es discutir sobre las costumbres y sobre las tradiciones navideñas Hola Bueno, veo que se acaba de conectar Helio desde Italia Hola Helio, ¿cómo estás? Si tienen alguna pregunta Hola Nadia, bienvenida también Bueno, les voy a comenzar a contar sobre lo que es las tradiciones, un poco de Navidad Esperemos que alguien más se vaya conectando Ah, de Milán Nadia Hola Helio Hola Nadia Para comenzar voy a iniciar platicándoles sobre lo que es la Navidad Bueno, como saben El sitio se llama Español Real y parte de la cultura hispánica de los hispanohablantes en España, en toda Hispanoamérica es la Navidad ya que es una fiesta cristiana Entonces, para comenzar quisiera decirles eso que se trata de una fiesta cristiana la religión y la lengua forman parte de la lengua de la cultura, perdón hispánica así que la Navidad es parte de la religión que es cristiana, católica y la Navidad se celebra simplemente el nacimiento de Jesús que es, digamos el representante de la Iglesia o del cristianismo más precisamente del cristianismo así que es una fecha en la cual se conmemora el nacimiento de Jesús el cual es el 25 de diciembre y es una fiesta que se celebra en todos los países de habla hispana Hola acaba de entrar también el moreno hombre a Sedine y bueno eso es básicamente, digamos la Navidad luego existen muchas tradiciones costumbres dependiendo del país en España o en otros países de habla hispana pero el 25 y el 24 son fechas muy importantes hola ¿cómo estás? ¿quién más está por allí? en directo y bueno y me preguntaban también me decían Martín ¿puedes explicar lo que lo que es este la una tradición o una costumbre? bueno en realidad no existe una tradición fija o una costumbre en todos los países hispanohablantes pero lo común es que se celebra sea el 24 o el 25 es decir la víspera de Navidad así que el 24 es una fecha importante en ciertos países que es la víspera de Navidad y el 25 es la fecha oficial del nacimiento de Jesús que es la Navidad así que el 25 también se celebra usualmente es una fecha que se reúne que reúne a toda la familia se realiza una cena o un almuerzo dependiendo de la costumbre en muchos países se celebra el 24 la cual es la víspera entonces se celebra una se hace una cena familiar es un momento íntimo y de reunión familiar que son los seres digamos de la familia que están más cercanos como los padres los hijos los hermanos así que es un momento muy familiar y muy íntimo a ver aquí me preguntan sobre España precisamente en aquel momento bueno en España entiendo que se celebra el 25 que es la fecha oficial se celebra en familia en España existe la particularidad que para los obsequios para los regalos lo celebran el día de reyes en España lo llaman el día de reyes al día en que se conmemora que los reyes magos llegaron a a Belén hacia en donde se encontraba Jesús luego de haber nacido así que en España por ejemplo se tiene esa costumbre de reyes que es entregar los regalos a los seres queridos a las personas a los niños en América Latina no existe que yo me que sepa un país en donde se celebre reyes se celebra así la bajada de reyes se llama o se llama la la llegada de los reyes o simplemente reyes y se conmemora pero no tiene esa importancia que existe en España sin embargo en todos los países se celebra el 25 sea el 24 en la noche o con una cena familiar una cena navideña y o el 25 por la tarde bueno espero veo que tu nombre es el moreno hombre espero haber respondido a tu pregunta sí luego eso es digamos en cuanto al aspecto familiar al aspecto de la comida también varía mucho ya que en muchos países se puede comer cosas dulces cosas saladas carne pueden comer también pescado pueden comer pavo cerdo lechón existen muchas muchas diferencias en cuanto a la culinaria depende mucho del país de la familia pero digamos esos son los platos que se incluyen generalmente algo que es muy típico algo que es muy típico es digamos el pavo el cerdo y el pescado son digamos son tres elementos que son muy típicos en la navidad en el mundo de habla hispana así que digamos elementos típicos de la navidad de los hispanohablantes es pasarlo en familia con la familia más cercana es decir los padres los hermanos los hijos los nietos luego celebrar el 24 o el 25 con una cena o con un almuerzo luego los obsequios entregarse obsequios mutuamente entre los miembros de la familia en el caso de España como lo mencioné se celebra el día de reyes que es una fecha especial en algunos países de latinoamérica también se celebra pero no con la importancia que se celebra en España así que estos elementos son comunes si viajan alguna vez en algún país hispanohablante podrán ver que se celebra de este modo o si conocen hispanohablantes de distintos países pueden corroborar que es así otra cosa es el tema religioso en muchos países en muchos países de latinoamérica y también en España lógicamente existen misas es decir como ustedes habrán podido darse cuenta la navidad es un tiene una base religiosa ya que es el nacimiento de Jesús así que existen misas eventos religiosos o conmemoraciones en todas las ciudades en todos los países hispanohablantes por ejemplo se puede realizar una misa el 25 al mediodía en muchos países celebran el 25 en la mañana o el mediodía en otros el 24 el 24 en la noche o por la tarde así que son misas digamos católicas que se realizan en iglesias cristianas entiendo otra pregunta que me hacen entonces digamos este el tema religioso también forma parte de esta celebración de esta costumbre entre los hispanohablantes y se realizan decoraciones las decoraciones son en torno al nacimiento de Jesús como les expliqué en una con una palabra existe una representación del nacimiento que se llama pesebre así que la palabra pesebre se refiere a esta representación de Jesús seguramente la habrán visto Jesús luego está María José en un portal entonces esta representación forma parte de la cultura de los hispanohablantes en muchas iglesias pueden encontrar esta representación de distintas maneras de distintos tamaños y en las casas también muchas personas suelen decorar sus casas e incluyen esta representación del pesebre el pesebre de Jesús ahora me hacen una pregunta bueno espero que les haya quedado claro esta explicación el día de los reyes ¿por qué lo han llamado así? bueno el día de los reyes como lo expliqué podrás ver la difusión del video sino básicamente es por la llegada de los reyes magos los reyes magos llegaron luego del nacimiento de Jesús y fueron tres personas entonces a este día se le llama el día de los reyes o simplemente reyes como se le llama en España los reyes magos llegaron a a conocer al nuevo infante que había nacido al hijo de Dios que es Jesús y a darle regalos obsequios es por eso que en España se realiza se conmemora esta fecha y es muy importante entregar obsequios a los niños a las personas ¿alguna pregunta más? cuéntenme de qué parte vienen si hay alguien la idea de este video es este poder conversar y que les pueda decir más sobre el mundo de habla hispana sobre estas fechas sobre la navidad díganme de qué país vienen si me pueden escribir debajo su nombre y el lugar de donde vienen y cómo celebran la navidad o cómo celebran el fin de año si celebran la navidad o no la celebran si celebran el fin de año o no la celebran cuéntenme un poco y si celebran esto cómo lo celebran qué cosas hacen bueno bueno amigos les había prometido estar en línea en estos qué dice podrías decirnos me pregunta Helio Finzi creo que con esta pregunta de Helio voy a terminar ya que no sé si me pueden escuchar bien y me pueden ver sí hola Mohamed cómo estás gracias por conectarte estoy conectado hace varios minutos espero que puedas ver la difusión de este video si no escuchaste lo que acabo de decir no te preocupes que en la difusión vas a poder ver todo y escuchar respondiendo a Helio me dice podrías decirnos si hay costumbres de origen italiana en América Latina para la navidad muy buena pregunta sí hay muchas costumbres por ejemplo el tema religioso la base de la navidad es un tema religioso es un tema de misa de ir a misa de formar parte de una comunidad o asociación religiosa entonces el tema cristiano católico de la misa como se hace en muchos lugares de Italia entiendo al sur de Italia o en donde son muy cristianos entonces esta 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 costumbre existe mucho en América Latina también en la culinaria se suele comer algunas cosas o dulces o panes de origen italiano como el panetón o el panetone por ejemplo se suele comer eso como parte de la cena latinoamericana se suele comer este tipo de pan de pan dulce por la navidad y el tema de la familia para terminar te podría decir un tema de la familia ya que en Italia entiendo que es muy importante pasarlo en familia en esa fecha entre los seres más cercanos entonces en América Latina al igual que en Italia el tema del cristianismo y el tema familiar es muy similar si se me escucha muy bien y por último el dulce que es este el panetón que es lo más conocido y en algunos lugares de Italia entiendo que se come pescado en en algunas partes de América Latina también se suele comer pescado pan pescado y vino bueno amigos espero que les haya quedado claro toda esta pequeña explicación les prometo que voy a hacer más videos de este tipo espero sus preguntas también para poder seguir hablando de estos temas la idea de este video como segundo video luego del primero podrán ver el video precedente en el sitio de Facebook de Español Real que fue el primer video que realicé como prueba en este video que es el segundo la idea era poder platicarles sobre la navidad sobre las costumbres sobre las tradiciones y sobre algunas relaciones entre países digamos católicos o cristianos por último les digo cómo voy a celebrar yo la navidad bueno la celebro también en familia con las personas más cercanas a mí con una cena el día 24 y también realizo intercambio de obsequios con amigos con personas de mi familia que son cercanas a mí así que y este fin de semana voy a ir a un mercado navideño que es muy típico en Francia así que les voy a mostrar también a través de las redes sociales qué cosa es un mercado navideño para que puedan ver algo más como típico o tradicional de la navidad así que no se pierdan este fin de semana voy a estar en Estrasburgo mostrándoles que son los mercados navideños pueden encontrarme en Instagram y en Snapchat en directo y voy a preparar un video muy divertido para español real mostrándoles expresiones frases y todo lo que tenga que ver con el español real con el español auténtico cuídense y muchas gracias por estar allí déjenme sus comentarios chao chau